La gente que sale un poquito aburrida en tiempo del hincha, bueno, estoy en un martes aquí, haciendo un esfuerzo difícil y creo que el juego no llena y fue una derrota peor. ¿Quieres que le diga la verdad? Hay un poco de sinvergüenza en el equipo. ¿Quiénes? Todos, todos, porque es que no le tocan el bolsillo como lo hacen los hinchas. La gente deja de trabajar, unos dejan de estudiar, otros dejan todo por venir a verlo para que salgan con una cochinada esta, no es derecho. ¿Hay algún jugador que pueda rescatar hoy? Rescatar nada porque si la caga uno perdemos todo, eso no es de rescatar a nadie. Ahora, el tema de la definición, el Cali genera algunas ocasiones y le pasó en el clásico, le pasó con millonarios, le vuelve y le pasa hoy, ¿qué será que para usted como hinchas estará pasando? El que no hace los goles los va a hacer, el Cali lo tuvo, lo tuvo dinero, se lo comió, llegó ellos y nos cobraron y lo hacen la misma que vienen haciendo, todos los partidos vienen, se cierran, los árbitros compran faltas, queman tiempo y todo, entonces no es lo mismo. Juguemos al técnico, ¿qué cambios haría usted? Siempre, nunca puede ser titular Cabrera, nunca en un equipo puede titular un uruguayo, el único uruguayo que no tiene sangre es Matías Cabrera, ahí tiene que jugar, si jugamos al ataque con Carlos Rodríguez que siempre ha demostrado que era bueno. ¿Cuál es la molestia? ¿El resultado no más o que se generen ocasiones y no se concreten? El resultado más que todo porque se generan ocasiones y en algún momento tiene que entrar alguna, pero hoy no nos entró, pero el técnico está equivocado con la alineación inicial que está casado con Cabrera, no sabe si él es el empresario de Cabrera. Bueno, ¿eso será un bache temporal o es algo que todavía ya se venía a venir mostrando? No, ya viene tiempo, tiempo Cabrera con la misma, Cabrera viene partido tras partido equivocando, nos regaló el clásico y hoy también la misma cosa con Alianza. Solo Cali hasta la muerte, más huevos Cabrera, más huevos. ¿Cuál es el balance de lo que fue esta derrota? No, pues tuvimos muchas opciones pero no pudimos concretar. Viene usted un martes aquí, horario complicado, difícil, de todas maneras la fidelidad, ese tema de la definición es algo que está faltando definitivamente. Sí, no, tuvimos opciones pero pues no entró. ¿Qué corregirle al equipo? ¿Cambios que hacer para el próximo partido? Pues podría poner algo a giro, de una. Está sobrando de pronto un volante de marca, porque está jugando Cabrera, Rivera y Caicedo. ¿Sobra uno para colocar mejor al guajo o un jugador más ofensivo? Primero que todo sobra uno y realmente si el técnico del Deportivo de Cali en este momento fuera colombiano, hace rato lo hubieran sacado. Señor Pucinero, máster, queda con esos cambios. Realmente un equipo realmente descolorido ese Deportivo Cali. Y realmente viene uno a hacer el esfuerzo en ir acá y realmente sale uno aquí aburrido. Lo que trata de decir usted es que Cabrera debería ser sentada. Claro, tiene que sentarlo y tiene que salir más con un lateral que profundice. Pero ahora vuelve y mete a Juan Camilo Angulo y chao, peor. Ahora, ¿este OH será temporal o es algo que ya viene arrastrando el equipo? No, eso lo viene arrastrando el equipo. Y ahora en Copa menos con el Deportivo de Tolima, realmente ya no pasa nada con el Deportivo de Cali. Nos da tristeza porque esta camiseta vale mucho y hay que sudarla. Y ese señor Pucinero ya no más, ya no más con ese señor. Es hora de que hay otro técnico. Se viene un martes hoy, me supongo que luego de trabajar un poco cansado, se encuentra con una derrota. Un equipo en un segundo tiempo completamente desordenado a lo que venía mostrando. ¿Cuál es el sentimiento? No, aquí solamente queda una sola cosa. Aquí faltó que el Deportivo de Cali, un equipo que se le vino a encerrar. Y no tuvo ni ideas, no tuvo ni creación, no tuvo nada. O sea, no hubo creación, el técnico en la raya parado viendo una línea de cuatro y una de cinco y chau, ahí quedamos encerrados. No hubo quien pueda romper esa alineación. Creo que estamos jugando muy mal y pues hace falta un jugador que sea explosivo, que le dé como movimiento al equipo. Después de un partido un martes donde es un complicado el horario, usted viene de todas maneras. ¿Cómo es a uno para la casa? ¿Qué se va a hacer usted ahora? No, pues aburrido, pero pues el buen hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas y pues así debe de ser. Bueno amigo, mientras compra ahí el agüita, yo lo venía... Pero yo lo veía a usted ahí diciendo... Me gustaría conocer ese concepto de por qué la derrota de hoy. Gracias. La gente no quiere hablar, está un poco triste, aburrida todavía por el resultado. Vamos a ver si por aquí podemos hablar con algunos más. Venga amigo, una opinión aquí para tiempo del hincha. Aquí, no, la gente no quiere hablar, está aburrida por lo que es el resultado. Obviamente hoy martes la gente viene después de sus trabajos y obviamente nadie esperaba el resultado del día de hoy. Esperábamos un calique se acercara al liderato. No pudo ser así y esas son las reacciones aquí en Tiempo del hincha de la derrota de Deportivo Calicero por uno frente a Alianza Petrolera.